El acompañamiento personal y grupal es parte esencial del proceso formativo y elemento propio del modo de formar en la Iglesia y en el Reino Cristi. En la red de colegios emperaltius entendemos por acompañamiento una atención personal, cercana y marcada por la gratuidad, que busca ayudar a las personas para que por la acción de la gracia y la colaboración humana puedan ir respondiendo a las preguntas y retos con los que se encuentran. Tanto el que acompaña como el acompañado buscan a Dios que sale a nuestro encuentro en el camino y en el otro. En la red de colegios nuestros profesores acompañan a sus alumnos en cada paso, su guía es esencial en el proceso formativo. No se trata solo de una atención personalizada y cercana, sino de ir de la mano en cada reto y lograr una reflexión del aprendizaje. Dentro de nuestro modelo pedagógico, el acompañamiento se caracteriza por apoyar en la formación tanto académica como personal, para así contribuir a una sociedad que se encamine hacia el bien común y la solidaridad. El acompañamiento se basa en descubrir, compartir, guiar y aprender para fortalecer en el alumno la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico y un compromiso social que le permita ser un líder cristiano que renueve la sociedad. Nuestro modelo de acompañamiento se basa en el verdadero encuentro, en el acercamiento que solo se hace realidad si brindamos a nuestros alumnos las herramientas que les ayuden a lograr un aprendizaje activo que vaya de acuerdo a su ritmo y capacidad para desarrollar al máximo su potencial. ¿Cómo lo hacemos en la red de colegios emperaltos? Conociendo, guiando y acompañando al alumno en su paso por los diferentes niveles educativos. De esta forma, la labor del modelo educativo no se queda solo en caminar del lado de los alumnos o en un discurso vacío, sino que se ve reflejado en cada proyecto, cada tarea y cada actividad que realiza fuera y dentro del colegio. Acompañar es una misión y responsabilidad de los docentes y personal que forman parte de nuestros colegios. Es en ellos, en quienes por su especialización, dedicación y entrega, confiamos en este gran reto que ayudará al alumno a tomar las mejores decisiones en su vida personal, académica y profesional, para que crezcan sobre todo como personas maduras de bien. Uno de los medios en los que el acompañamiento para el aprendizaje cobra vida es el modelo pedagógico, en donde se hace visible a partir de los métodos educativos, metodologías, técnicas y actividades seleccionadas intencionalmente por el docente en el aula. En cuanto al método, la intención del aprendizaje en un acompañamiento se basa en procesos de formación humana y cristiana, en la que se disponen no solo de estrategias y recursos debidamente seleccionados para promover el desarrollo de las capacidades, sino aplicar la didáctica y la evaluación centrada en el alumno. En cuanto a la actividad docente, cuando se acompaña y seguía a otro, se toma el papel de formador, maestro y guía. El papel fundamental de un docente formador de la red de colegios Semper Altius es que el ejercicio de su labor sea un don y tarea a la vez, que el llamado de su vocación sea envío de su misión. Un formador de la red se compromete con el estilo de la pedagogía de Jesús como maestro y alguien que acompaña y busca ser agente transmisor y transformador de cambio desde su experiencia y contacto con la experiencia del estudiante.